Y vamos a picar. Los champiñones. Los champiñones ya están laminados, pero yo necesito picarlo un poquito más. Entonces. No necesitamos un corte tan perfecto acá. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando entra al sartén, se va a reducir completamente el champiñón. Vamos a picar ajito, igual como lo hicimos con la preparación anterior. Nuestro cilantro. Reventamos el ajo. Hacemos unos cortes para sentarlo. Y empezamos a picar nuevamente todos juntos. Listo. Con eso es suficiente. Y vamos a usar aceite. Bastante aceite. Que se cocine bien nuestro champiñón. El champiñón al ajillo es delicioso. ¿Lo han probado? Y ahora vamos a agregar las verduritas para que se cocinen. Y vamos a agregar maízito. Y aquí tenemos la base de nuestra tortilla. Vamos a sazonar. Vamos a sazonar. Con un poquitito de curry. Un poquito de picante. Pimienta. Lo revolvemos. Y lo dejamos tranquilamente ahí mientras limpiamos nuestro bagrecito. Entonces, apago. Reservo. Y espero, ¿no es cierto?, que esté limpio esto para agregarlo ahí adentro, en trocitos. Entonces, tomamos un poco de la verdura con el pescado y lo llevamos al sartén, en aceite. Y le agregamos el batido del huevo hasta que armemos la tortilla. ¿Ya? Y eso también una forma. Si a los niños les gusta el pescado, ahí tienen una buena forma. Pero, listo. Hielo en el centro. Entonces, nos aseguramos que no nos vaya a aparecer una espina. Y lo cortamos en cubitos. Lo vamos a hacer sin piel. Es mejor. Es mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. para que se cocine tranquilamente. Vamos a usar bastante huevo porque necesitamos que quede consistente. Y al huevo, igual como se hace una mayonesa, le vamos agregando un poco de aceite. No mucho, para que vaya tomando una emulsión. Listo. Ponemos nuestro pescado que ya está listo. Una porción nada más. Dejamos que escurra todo el aceite. Y lo ponemos sobre nuestro sartén. Y lo abrimos. Y agregamos... El huevo. Con el cuchillito vamos sacando el borde. Ya. Y lo seguimos moviendo. Aquí le falta un poquito más de huevo en la orilla. Entonces vamos a agregar otro poquito de huevo. Vamos a usar esta misma espátula. Y empezamos a mover el centro para que se vaya cocinando el centro. Lo voy a dar vuelta. y lo voy a deslizar de nuevo para que termine de cocinarse es sin papa dije, la tortilla española lleva papa, pero nosotros vamos a hacerla con verdura y pescado, porque creemos que sientan el sabor del pescado y lo voy a deslizar de nuevo y lo voy a deslizar de nuevo